Hoy se despachó el primer camión que viaja al interior con el material electoral que reciben los presidentes de mesa el día domingo. Siempre los martes previos a las elecciones se va haciendo el despliegue y así sucesivamente hasta el día sábado inclusive, que lo último se distribuye en la ciudad de Posadas. En este caso, bueno, las elecciones no van a ser como las anteriores, donde había más listas, más candidatos, digamos, se prevé que va a ser un poco más rápido en cuanto al sistema electoral en sí. ¿La preparación es la misma, el dispositivo de seguridad es la misma, lo que se hace? Sí, las elecciones, toda la parte de seguridad y logística implica todo lo mismo. Sí, varía en la medida de que los participantes sean menos listas, menos agrupaciones, al no ser simultáneas con elecciones provinciales o cargos provinciales, se achica, digamos, el espectro de, por ejemplo, boletas, candidaturas, cargos. En este caso, prevemos que para la autoridad de mesa va a ser un poco más sencilla, en razón de que sólo hay dos categorías de cargos en competencia, el de Presidente de la Nación y de Diputados Nacionales. Y, por ende, mucho menos boletas en el cuarto juro, también va a facilitar a la elección de su opción al elector. Bueno, y en cuanto a los trámites administrativos por los partidos, las listas, se ha presentado todo el tiempo en forma, no hubo ningún inconveniente, están al tanto como que si las boletas ya están todas en condiciones, digamos, todo preparado para el domingo, digamos, hubo algún problemita en ese sentido. No, sabido fue el tema de la resolución que se dictó, pero eso nunca tuvo ejecutoriedad porque fue apelado y revocado por la Cámara Nacional Electoral, pero en todo lo que es materia de listas, boletas, ya es una etapa superada en esta altura del proceso, ya están todas las boletas en las sacas y remitidas, las boletas de inicio, las boletas oficializadas por el juzgado, es decir, en eso no hay ya mayor problema hoy. Está todo resuelto a esta altura de la etapa en que nos encontramos dentro del proceso. En promedio, ¿cuántas personas van a trabajar dentro de lo que es el Tribunal Electoral, la justicia, digamos, más o menos, además de lo que son las fuerzas de seguridad, que es otro número, pero más o menos cuántas personas van a estar prestando el servicio el día domingo? Mire, el total de mesas distribuidas en la provincia son 2.687, eso tiene que multiplicarlo por dos, más 362 establecimientos de votación donde hay un delegado por uno, en algunos casos donde supera el número de 12 mesas o tenemos 12 mesas, se han designado dos delegados. O sea que ese es más o menos el movimiento, además del personal de ejército y policía que con un mínimo de 5 por establecimiento para dar seguridad, están dispuestos por el comando electoral que tiene a su cargo toda la parte de seguridad. Además, eso hay que sumar el personal del correo cuando hace la distribución y el repliegue del material y, bueno, y todo el personal de la justicia electoral nacional que está dispuesto a atender al público, que, bueno, somos los menos en ese caso, ¿no? Somos 40 o 50 personas que vamos a estar acá en la Secretaría Electoral con un refuerzo de personal de juzgado federal que siempre ha afectado también para ese objeto y después para la recepción de las urnas en la legislatura el domingo a la noche.